Que los saludamos a Juan desde la Fiscalía. Hola Juan, bienvenidos a Amanecer Federal. Natalí, Ezequiel, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ezequiel, Natalí. Buen día también para todo el resto del equipo allí en los estudios. Y nos encontramos en estos momentos aquí enfrente de Fiscalía por la avenida 9 de Julio, arrancando una nueva jornada, arrancando este día jueves, justamente un día en el que todavía nos seguimos preguntando qué pasó con Cecilia. Ya han pasado más de 20 días de la desaparición de esta joven y todavía no se puede lograr esclarecer este hecho. Hoy, otro día en el que se esperan allanamientos, se esperan rastrellajes. Si bien hoy justamente no habrá muchas actividades, o por lo menos lo que nosotros los medios de comunicación estamos teniendo o trabajando, es que no habrían declaraciones en primera instancia, no habría mucho movimiento más de lo habitual aquí en Fiscalía, como el día de ayer, donde ustedes recordarán que se acercó Marcela Cunha hasta aquí, hasta la sede de la Fiscalía, para prestar declaraciones frente al fiscal Jorge Cáceres Olivera, en el que declaró y dijo algunas frases realmente en donde todavía sigue complicando más la situación de la búsqueda de Cecilia, porque ella contradice directamente a César Sena, su hijo, y lo incrimina o lo culpa de la desaparición de Cecilia. Lo que dijo Marcela es que cuando ella estaba haciendo un recorrido por el barrio, cuando regresó a su casa, fue hasta un depósito y allí encontró un bulto que lo atribuyó a un cuerpo. Luego se fue a comer un guiso con el merenciano Sena en una de las actividades que tenían prevista ellos en su propio barrio. Directamente lo incriminó a César y a su empleada doméstica de este bulto o este cuerpo que estaba allí en el domicilio de... o en su casa, perdón. En cuanto a César Sena, que habló, en realidad no nos prestó declaraciones todavía en fiscalía, pero sí habló con el padre Rafael del Blanco, nosotros ayer compartíamos esa entrevista, justamente dijo que fue su madre, que él nunca se imaginó que el odio que le tenía Marcela Acuña a Cecilia iba a terminar de esta manera como terminó, diciendo prácticamente que es Marcela Acuña la responsable de la muerte de Cecilia. Así que muchas contradicciones en esta causa, mucho trabajo por parte de la investigación al cual todavía no se ha podido esclarecer nada, más allá de que el dato que nosotros tenemos hoy es que este dije, este collar, que se encontró en el río Tragadero, la mamá de Cecilia ya lo da por confirmado que es de ella. Todavía tampoco tenemos la información de que si fue justamente a reconocer estos elementos, Gloria, la mamá de Cecilia, o no, muchas contradicciones, muchas preguntas todavía, pero otro nuevo día que acaba de comenzar en donde todavía nos seguimos preguntando qué pasó con Cecilia. Juan, ¿hay movimiento de medios a esta hora en la fiscalía? No, no, no hay muchos movimientos todavía en estas horas, sí hay uno solo, un medio solo de los nacionales y después estamos nosotros. Recién nada más salía aquí de fiscalía el doctor Juana Regín, recordarán ustedes que él está trabajando como abogado creyente de la familia, en el cual le consultábamos nosotros, los únicos medios que estamos aquí en el lugar, cuáles justamente van a ser las actividades para el día de hoy. Nos dijo que por lo menos por ahora no hay previsto nada, pero puede llegar a surgir algunos trabajos. Y uno de esos trabajos que puede llegar a surgir es que el doctor Burlando, que también asumió ya como abogado defensor de gloria de la familia de Cecilia, pueda llegar a pedir que se empiecen a realizar trabajos de rastrillajes en el propio barrio emerenciano Sena. Esto es uno de los datos más importantes que por lo menos en estas horas están surgiendo, porque el doctor Burlando considera que se deben realizar rastrillajes en ese propio barrio para poder hallar algún elemento de Cecilia o algo que lleve al caso. Pero por ahora el movimiento aquí en Fiscalía es totalmente normal, totalmente tranquilo, sin presencia de medios de comunicación y también sin presencia de la seguridad que se suele brindar en este lugar cuando se acercan a declarar alguno de los siete detenidos en esta causa. Juan, recién señalabas que, bueno, se esperan rastrillajes, nuevos allanamientos en este día. Recordemos que no hay declaraciones o al menos no hay ningún indicio de que alguno de los diputados quiera volver a declarar. ¿Se sabe algún lugar donde van a ir a hacer los allanamientos? ¿Algún lugar puntualizado? No, bueno, eso es un poco complicado de que nos brinden esos datos, porque bueno, si dicen dónde se va a realizar el rastrillaje, corre peligro de que se borren todas las pruebas que quedan en el lugar. Pero sí, en el barrio emerenciano Sena es donde estarían realizando los rastrillajes y uno de los datos sería en esto que surgió, en esta información que surgió a través de algunos medios en el que mencionan un asfalto que se ha realizado nuevo allí en el barrio de Valencia No Sena de una noche prácticamente, comenzaron los trabajos a la noche y para el otro día ya estaba realizado este asfalto nuevo. Es allí puntualmente donde tengo entendido también que Burlando estaría apuntando estos rastrillajes, pero en el barrio en general, también cerca de donde han encontrado elementos, recordarán ustedes esta valija, esta mochila que estaba prendida a fuego, bueno, en China, en aquel lugar nuevamente tratará de puntualizar los trabajos de investigación. Bien, una noche que fue bastante larga me parece para los imputados y para sus defensas. Marcela Acuña que justamente señala en potencial, hablemos de que no hay nada supuesto, no hay nada dicho de forma concreta a César Sena como el principal acusado, el mismo César Sena mediante una posible confesión al padre Rafael de Blanco señala que el odio de la madre también tuvo un gran papel en lo que fue la desaparición de Cecilia. Muchas contradicciones realmente, hay muchas más preguntas que certezas desde el primero de junio, Nati. Exactamente, exactamente. Y seguramente que con el correr de los días también va a ir avanzando. La investigación, yo creo que también la llegada de Fernando Burlando. Si bien, como bien lo dice Guille, en varias oportunidades, en la provincia de Chaco, en la provincia de Corrientes y en toda la región, hay muy buenos abogados, pero al ser una figura tan fuerte la de Fernando Burlando, tan reconocida a nivel nacional y a nivel mundial, yo creo que también acelera un poco más la investigación, ¿no? Totalmente. La presencia de Burlando está haciendo que este caso continúe y de que este caso justamente no deje de ser el eje de la noticia, el eje de la investigación el día de hoy. Nosotros lamentablemente tenemos muchísimos casos aquí en la provincia en donde no se ha puntualizado, en donde no se han comenzado los trabajos a tiempo, en donde la justicia no ha actuado como corresponde y sabemos que muchos de esos casos lamentablemente terminaron en nada. Todo esto, la presencia de Burlando y de muchísimos medios, hace que sigamos hablando del caso de Cecilia. Si bien hasta ahora no se ha avanzado mucho, se espera que ahora que ha llegado justamente Burlando, no es que se quiera decir que los demás no están trabajando, que de fiscalía no están haciendo el trabajo que corresponde, sino que simplemente Burlando mueve y mueve mucha gente detrás de él. Así que justamente por eso la familia confía y espera de que se pueda realizar más que nada justicia y también esclarecer lo más rápido posible el que pasó con Cecilia. Bien, Juan, ¿alguna actividad por el día de hoy? ¿Qué te quedé? No, estamos expectantes. Además, también hoy habrá una conferencia de prensa en el que van a seguir ampliando más detalles sobre la búsqueda de Cecilia. Así que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes todo el transcurso de la información. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Vamos a retomar el contacto con vos en instantes nada más. Muy bien, hasta luego. Bien, ahí lo teníamos a Juan desde la Fiscalía. Realmente en una jornada que va a ser más de estudio que de posibles declaraciones, porque realmente los imputados en estas últimas 48 horas estuvieron presentes, tanto por el caso de Obregón como el de Marcela Acuña. Quizás el testimonio más esperado en todo lo que tenga que ver justamente del caso Cecilia. Y bueno, Norte Grande Federal estuvo presente desde la Fiscalía ahora en Amanecer Federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!